Pompey, aquí va Pompey, ¡gol! ¡Gol! ¡Flores! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! José Flores anticipó a todos Vélez está arriba sobre Mandillú ¡1 a 0! ¡Qué bien que le llegó a esa pelota Flores! Ahí está Va a llegar al centro Ahí llegó Flores Con comodidad Pudo le quiera hasta el palo, ¿eh Flores? ¡Gol cochea! Ya viene Goyco para pegarle ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!